Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros las novedades del programa Xtool Creative Space que es el programa o software que utilizan las máquinas láser de la marca Xtool así que como ha salido una nueva versión, que es la versión 2.0 quiero mostraros las novedades que me parecen más interesantes pero a la vez hacer un breve recorrido por el programa para que aquellos que vengáis de la versión anterior os resulte mucho más fácil localizar las herramientas habituales que solemos utilizar bueno pues la primera novedad cuando abrimos esta nueva versión del programa Xtool Creative Space es que nos va a llevar a una homepage o página de bienvenida que es esta que estáis viendo ahora mismo donde nos va a mostrar los proyectos recientes con los que hayamos trabajado y aparte una serie de proyectos recomendados salen algunos listados si queremos ver más pues le damos al botón de más o si directamente queremos ir a la galería de proyectos de Xtool pues en esta barra de la izquierda que podemos plegar y desplegar vemos que pone proyectos Xtool y si le damos nos lleva a esa galería de proyectos que Xtool pone a nuestra disposición voy a cerrarlo para volver a donde estábamos antes y en esta ventana de aquí también vamos a encontrar un acceso a la tienda esto básicamente nos va a abrir nuestro navegador de internet con la página web oficial de la tienda Xtool y tenemos también el botón de inicio que es como digo esta página de bienvenida y una opción que dice mi espacio y es que como novedad en esta nueva versión del programa vamos a tener un almacenamiento online o un almacenamiento en la nube es un almacenamiento muy pequeñito porque ahora mismo solo nos deja subir 10 proyectos pero bueno creo que puede venir bien para aquellas personas que utilicen distintos dispositivos y quieran acceder a ciertos proyectos para trabajar con sus máquinas bueno voy a volver a la versión de inicio y ahora sí si lo que queremos es abrir el programa propiamente dicho podemos hacerlo de varias maneras o bien dándole este botón que dice abrir desde el ordenador si lo que queremos es que nos abra el programa con un archivo en concreto con el que queramos trabajar o si queremos abrir el programa con un documento en blanco pues le damos al botón de nuevo proyecto que sería el equivalente al darle a este botón de más que encontramos en la parte superior izquierda de la pantalla bueno pues le voy a dar a nuevo proyecto y ahora sí me ha abierto el programa que fijaros que en esta nueva versión la interfaz ha cambiado bastante a mí personalmente me gusta más porque es mucho más limpia pero sí que es cierto que puede abrumar un poco porque en la versión anterior había un montón de iconos en la parte superior que ahora mismo no estamos viendo así que como decía no solo os voy a contar las novedades sino también hacer un breve recorrido para que os resulte más fácil acostumbraros a esta nueva versión bueno voy a empezar por la parte superior donde tenemos ese documento nuevo que acabamos de abrir si queremos abrir otro podemos darle a más y nos abriría otro nuevo documento tenemos luego esta barra de aquí en el lado izquierdo tenemos un botón desplegable con los típicos botones de archivo pues para crear un nuevo documento para abrir, para guardar, edición, copiar, pegar y demás ayuda y unos ajustes básicos pues por ejemplo para seleccionar las unidades de medida o el idioma en el que queremos que se muestre el programa al lado tenemos un acceso rápido al botón de guardado luego tenemos el botón de lienzo porque como novedad en esta nueva versión vamos a poder trabajar con distintos lienzos dentro del mismo documento voy a hacer clic fijaros que me aparece el lienzo actual si quiero añadir un lienzo más le doy a más veis que me aparece ya puedo trabajar también aquí y bueno con estas opciones puedo o bien cambiarle el nombre o borrarlo si no quiero trabajar con ese lienzo luego tenemos los botones de deshacer y rehacer o ir un paso atrás y un paso adelante y luego para alternar entre la herramienta de selección que está marcada en verde porque es la que tengo seleccionada ahora mismo o la de la mano que es para poder mover el espacio de trabajo y ahora que estoy con esta opción de mover aprovecho y os comento que las opciones de zoom ahora están en la parte inferior derecha de la pantalla podemos hacer zoom menos o podemos hacer zoom más o si queremos utilizar una de estas opciones predefinidas dejamos el ratón encima y nos aparece y bueno pues siguiendo con la barra superior ahora en la parte central superior es donde tenemos la selección de la máquina y la conexión de la máquina que antes la encontrábamos en la parte de la derecha fijaros que despliego desde aquí podemos hacer la conexión del dispositivo con las distintas opciones que tenemos y una de las novedades de este programa es que vamos a poder trabajar con varias máquinas de forma simultánea es decir que voy a poder trabajar con distintos proyectos y enviarlos a una u otra máquina yo ahora mismo las tengo las dos desconectadas y además vamos a encontrar aquí en la parte superior que me lo he saltado antes porque quería primero explicar esto vamos a encontrar un historial de los proyectos con los que hayamos trabajado ahora mismo en proceso sale en blanco no sale nada porque no tengo ninguna tarea en curso en el momento en el que yo envíe un proyecto a realizar un trabajo en la máquina me va a aparecer aquí listado y aquí tenemos también un historial de los proyectos con los que hemos trabajado con qué máquina el tiempo de uso y demás así que creo que esto está muy bien y por último en esta barra superior tenemos los botones de encuadre y procesar que antes estaban en la parte inferior tenemos el de encuadre con su configuración y el de procesar cuando ya queremos enviar el trabajo a la máquina no voy a darle todavía este botón voy a esperar a tener cosas en el espacio de trabajo y luego si eso vamos a esta ventana para verlo en más detalle voy ahora a la barra de la izquierda que es muy similar a la de la versión anterior el primer botón es para poder abrir un archivo ya sabéis que podemos abrir archivos en formato imagen por ejemplo esto que es un jpg o en formato vectorial como esta de aquí lo siguiente que tenemos es el botón de texto o la herramienta de texto que aquí de nuevo hay novedades porque la versión anterior si queríamos editar el texto nos teníamos que ir a la ventana emergente y editarlo desde ahí y ahora se edita directamente desde el espacio de trabajo así que selecciono escribo el texto que yo quiera por ejemplo un hola y igual que hacíamos en la versión anterior una vez que tenemos un elemento seleccionado podemos escalarlo podemos rotarlo con este manejador y en el caso del texto vamos a poder también curvarlo y ahora todas las opciones de transformación nos van a aparecer siempre en la barra de la derecha fijaros que tenemos dos opciones procesando y objeto y en el momento en el que seleccionemos cualquier objeto nos van a salir esas opciones de transformación primero nos salen las opciones propias del trabajo que queramos hacer tipo de procesamiento marcar, grabar y demás y debajo lo que serían las opciones de diseño como organizar, alinear, reflejar, mover y también las específicas del objeto seleccionado en este caso al ser un texto pues tenemos aquí para elegir pues la fuente que queramos utilizar el tamaño la justificación del párrafo tenemos también como sabéis en el texto la opción de soldadura para que nos junte esas piezas de las fuentes script y tenemos también la opción por ejemplo de contorno para crear un desplazamiento así que bueno ahora lo iremos viendo pero para que os vayáis haciendo esta nueva versión que sepáis que todas las opciones de transformación nos van a aparecer en la parte derecha de la pantalla donde el apartado de objeto bueno pues seguimos con la barra de la izquierda tenemos una herramienta de dibujo de formas básicas esto es muy sencillo no ha cambiado simplemente seleccionamos la forma que queramos utilizar y la dibujamos en el programa y tenemos de nuevo esas opciones de transformación directa seleccionando el objeto o las adicionales que encontramos en la barra de la derecha voy a saltarme brevemente la herramienta de pluma porque aparte de tener estas formas básicas tenemos aquí abajo una pequeña biblioteca de formas adicionales así que para que le echéis un vistazo a lo mejor buscáis un animal desplegáis buscáis el que queráis y haciendo clic se nos abre directamente en nuestro espacio de trabajo bueno pues dicho esto voy a seguir con las herramientas y tenemos la herramienta pluma para hacer dibujo vectorial que esto consiste en básicamente ir poniendo puntos o nodos que se van a ir uniendo a través de trazos y de esta manera podemos dibujar y como novedad en esta versión han mejorado lo que es la edición de puntos tenemos muchas más opciones fijaros que ahora mismo que estoy en la edición de puntos me salen estas opciones de aquí puedo hacer edición directa añadiendo puntos directamente en el trazado o con el botón de suprimir borrar esos puntos que tengamos seleccionados tenemos la opción de convertirlos a curvos o bien haciendo doble clic o haciéndolo desde el menú de opciones de los nodos y como decía pues hay mejoras en esta herramienta de dibujo vectorial no solo vamos a poder modificar los nodos de lo que hayamos dibujado con la pluma sino también de cualquier elemento vectorial que tengamos en el programa para hacerlo me voy a la selección del objeto y puedo hacerlo de dos maneras o bien haciendo doble clic y fijaros que ya me lleva a la edición de puntos para poder modificar lo que yo necesite o si no teniéndolo seleccionado en la ventana de transformación vemos que nos sale editar nodo le damos y nos lleva de nuevo a la edición de puntos así que es una mejora que está bien para mi gusto se queda un poco corta pero bueno espero que en un futuro sigan avanzando con todas estas opciones y ya por último tenemos dos botones por un lado el que nos lleva a la inteligencia artificial de Xtool que se llama Xart para poder generar imágenes a partir de texto y luego otras opciones que han recopilado aquí como las pruebas de material generar códigos QR y demás no voy a entrar en principio en esto porque no hay mucha novedad al respecto lo que sí que hay novedad es con respecto a las capas lo ha mejorado tenemos aquí el sistema de capas ahora mismo tengo una de color azul que es lo que pertenece a la imagen y el resto de color negro vamos a poder directamente seleccionar los elementos y organizarlos desde aquí podemos bloquearlos podemos ocultarlos o visualizarlos así que creo que estos cambios siempre vienen bien y con botón derecho podemos moverlo a capas diferentes por ejemplo voy a seleccionar este y lo cambio a otro color y fijaros que aquí me van saliendo los colores de las capas que yo tengo para poder hacer selecciones rápidas de los elementos que tengamos en cada uno así que bueno creo que está súper bien esta nueva opción que tenemos en las capas voy a volver a dejarlo como estaba voy a cerrar aquí y voy a venirme ahora a la ventana de la derecha que os decía que tenía dos opciones la de procesando y la de objeto procesando es muy similar a lo que encontrábamos en la versión anterior tenemos la máquina el modo de procesamiento que nos va a admitir en este caso como es la XTool M1 tenemos la parte del láser y la parte de la cuchilla el material que ahora entraré más en detalle el listado de materiales aquí también hay novedad el grosor del material la medicina automática utilizar los prismas o no actualizar la captura de la máquina y la ruta de procesamiento y esto es nuevo también el auto planning y es que voy a poner aquí el ratón que nos sale la explicación lo que va a hacer la máquina es de forma automática cuando lo tenemos en esta opción buscar la forma más optimizada y eficiente para que trabaje la máquina esto lo vamos a ver ahora fenomenal en cuanto vaya al botón de procesar pero que sepáis que podemos hacer un procesamiento automático que lo elija el programa o definido por el usuario y para que se entienda mejor voy a darle al botón de procesar que es al botón al que le daríamos cuando queremos que la máquina trabaje de hecho me está diciendo que no puede ir al botón de procesar porque no hemos elegido material así que voy a hacer primero la explicación del material y luego volvemos a este punto bueno pues vamos con el material tenemos un listado de materiales que en principio se parece mucho al anterior eso sí con un montón de previsualizaciones súper útiles para que sea más fácil identificarlos pero además han incluido una nueva librería de materiales que va a ser de muchísima utilidad yo creo que está fenomenal es una de mis novedades favoritas así que vamos a darle para que nos abra esa librería de materiales fijaros que tenemos aquí todo el listado de materiales lógicamente los propios de la marca Xtool voy a seleccionar por ejemplo este de aquí y fijaros que podemos seleccionar el modelo de máquina la potencia del láser y el tipo de procesamiento y lo que va a hacer es sacarnos una previsualización de cómo va a quedar el resultado del trabajo que vamos a hacer con la máquina con las distintas configuraciones que tenemos disponibles nos va a salir una en color verde marcado que va a ser la recomendada en este caso pues potencia 10 velocidad 3 y demás que tengo otro tipo de procesamiento por ejemplo el de marcar pues le doy y fijaros que cambia la previsualización y de nuevo nos muestran los distintos resultados esta es la recomendada pero a lo mejor pues yo prefiero esta o yo prefiero esta de aquí si hay un procesamiento que nos convenza desde la librería y queramos llevárnoslo al programa de Xtool le damos aquí y ya directamente nos configura el material que hemos seleccionado y con esa configuración lógicamente va a ser más fácil configurar cada elemento porque veis que tengo distintos elementos y voy a tener que configurar cosas diferentes para cada uno por ejemplo esto puedo utilizarlo para grabar esto para marcar esto para cortar con lo cual luego veremos que seleccionando cada uno podemos cambiar el tipo de procesamiento pero así de primeras creo que es de bastante utilidad esta nueva galería bueno pues vamos ahora a lo que decía que es seleccionar un elemento y decidir que es lo que queremos hacer así que nos va a la ventana de objeto salta automáticamente y fijaros que tipo de procesamiento pues yo le puedo decir que quiero que lo corte y me vengo al panel Easy Set y me vuelve a salir esa previsualización y aquí puedo volver a decidir nos sale aquí marcado el recomendado pero a lo mejor yo quiero este central con lo cual lo selecciono me cambia la configuración y ya tengo esa configuración que he puesto para este objeto y el tipo de procesamiento que quiero darle vamos a hacerlo ahora con esto de aquí yo quiero pues grabarlo me voy al panel Easy Set me sale la previsualización correspondiente al grabado selecciono la que yo quiera por ejemplo esta de aquí esta es la recomendada pues selecciono esta y me lo lleva veis que tiene procesado grabar con la alimentación velocidad y los pasos y en este cortar con alimentación velocidad y los pasos así que esta nueva librería y esta forma de trabajar con las configuraciones me parece de bastante utilidad vamos a ver alguna cosilla más si os comentaba lo de el tipo de procesamiento así que vamos a ir a la ventana de procesar y aquí es donde vamos a ver eso que os decía del auto planning y es que nos va a mostrar el recorrido optimizado que va a hacer el láser nos sale que la línea de color rojo va a ser el recorrido que haga digamos el cabezal con el láser la línea negra va a ser el procesamiento es decir donde el láser realmente va a estar trabajando y el más nos muestra la posición en la que se encuentre el láser y aparte en esta vista previa vamos a tener una estimación del tiempo que nos va a llevar ese proyecto en este caso pone 26 minutos pero aparte podemos hacer una simulación fijaros que le doy a play y va a empezar a hacer el movimiento esto sería el trabajo podemos cambiar la velocidad para que se vea más rápido por ejemplo en 20 por o 40 por o si lo que queremos es verlo en modo más rápido aún podemos directamente deslizar desde aquí e ir viendo el trabajo que va a hacer la máquina esto está muy bien porque como digo optimiza el trabajo de la máquina y por supuesto va a hacer que los diseños tarden menos tiempo en ejecutarse bueno pues esta parte es otra de las novedades del programa voy a ir atrás porque no sé si me queda algo más para ver y básicamente era que en esta ventana pues teníamos por un lado la parte del procesado y como digo la parte del objeto y aquí hemos visto que nos salen las herramientas de transformación y vuelvo a recordar que también va a depender de lo que tengamos seleccionado si era un texto nos salen las opciones de texto pero si por ejemplo es una imagen como es este caso de aquí que abría al principio vemos que aparte de esas opciones nos salen las propias de este objeto seleccionado como por ejemplo edición de la imagen la opción de trazar esta imagen y convertirla en un vector por ejemplo así le daríamos a guardar o cancelar o si queremos tratarla como imagen añadirle uno de los filtros por ejemplo si vamos a hacer grabado bueno y visto esto solo me queda animaros a que os paséis por los comentarios para decirme que os parece esta nueva versión del programa Xtool Creative Space si os gusta si no os gusta si la habéis probado o no así que os leo y como siempre os digo si te ha gustado el vídeo dale a like y si todavía no te has suscrito a mi canal corre y suscríbete hasta luego